Espero dirividarte en la playa donde nos conocimos. ¿Al parecer te gusta el mar tanto como a mí? No hablo español. Vengo de Italia. Y eso queda muy lejos. Mejor sigamos mirando al mar. ¿Un espejo? Sí. Así se llamaba su obra. Estudié teatro en Roma. Ella era una de mis profesoras. Fuera del salón no hablaba mucho. Era muy misteriosa. Pero cuando se enteró que venía de estas tierras, me preguntó si de casualidad yo lo conocía a usted. Le pidió el favor que lo buscara, que intentara hallar la manera de encontrarlo. Le pidió el favor que... ¿Qué le entregará esto? ¿Por qué hablas de ella como si estuviese muerta? ¿Por qué tal vez lo está? Dime, Antica, dime. ¿May? ¿Acaso no entiende? ¿Se acabó Evaristo? ¿Me voy mañana? Dijiste que no te irías. Yo no quiero irme. Pero te vas. No volvamos a lo mismo, por favor. No tengo dinero para irte a visitar. No, nada. Seré yo quien venga a visitarte. No, nada. No más promesas. Espero dirividarte en la playa donde nos conocimos. No, nada. No, nada. Nada no. No, nada. Solo un mejor día que teAf de un tulajón. Yo nunca la esperé Si hubiese querido poner a funcionar esa máquina No era para recuperarla a ella Era solamente para volver a vivir mis recuerdos Hola padre 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 No hablo en español Hola Hola padre Hola padre Hola padre Hola padre Hola 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 Hola